El Instituto Nacional de Ciegos logró una concesión de radio que le permite a las personas con esta discapacidad contar con un medio propio. Ellos son gente cuidando gente. Estamos al aire en 5, 4, 3, 2. Esta emisora aparentemente no tiene nada diferente a las demás, pero sus locutores son personas invidentes, lo que la hace única. El INSI produce material en sistema braille. El braille es la manera en que pueden leer para otras personas invidentes que reciben información de interés sin tener que salir de casa. Yo me siento como un locutor profesional y nos sentimos, es decir, lo estamos haciendo de manera muy seria, llenando la parrilla con programas que realmente le puedan llegar a la población. El contenido de la emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos está enfocado en facilitarle la vida a las personas que tienen problemas visuales, como este joven que sin salir de su casa y gracias a la programación se entera de temas de interés para sus desplazamientos. Nos permite justamente eso, acceder a información que nos atañe, que es pertinente, en este caso para la movilización de la población ciega. Con este medio quieren tener una cobertura mayor e incluir a toda la población en condiciones de discapacidad por medio de la tecnología.